Hola, estamos aquí en la compañía Cucarchi, este es nuestro trabajo, ya tenemos varios años que estar trabajando en este trabajo, este es un amigo que trabajamos junto con el hotel, hoy domingo 10 de julio 2011, así se meten en los trailers. Este es el trailer que llevo yo, soy empleado aquí de Cucarchi, me llamo Isaías, ahí viene el amigo, esta es mi troca, vamos a ver las computadoras que tiene la troca, aquí llevo una, un trailer, ahí esta el David, ahí anda poniendo diesel, ahí va buscando a ver vamos a ver la troca que lleva David, abajo de David es poner diesel al trailer, ahí viene otro trailer, pasando ahí, es la troca que lleva David aquí en el trabajo, hola vamos a ver la mano de salud a todos los amigos ahí, vamos a ver que hay en la troca, como manejamos, como, esa es mi troca, la computadora que usamos es la, es esta. vamos a ver, vamos a ver. vamos a ver. vamos a ver. vamos a ver. vamos a ver.